En vos, Alfredo Zahid, es obvio que la carrera que elegiste para estudiar derivó en periodismo y en la economía. ¿Y en vos qué hay de psicología? ¿Qué pensás que aprendiste en psicología y que después... A mí me encantó estudiar psicología. ¿Pero qué pensás? Yo no sé qué, no te lo puedo decir para nada, pero sí sé que estudiar una carrera en serio a un periodista le da muchísimo. Y es un valor agregado enorme, así sea historia, matemática o lo que sea. Vos entrás a una redacción con una solvencia que el que no lo hizo, por ahí tiene otros valores. Hay excelentes periodistas que me hicieron una carrera universitaria, pero yo sentía siempre que tenía una solvencia que a otros compañeros les faltaba por no haber pasado por esa experiencia. Y después, haber leído mucho. Para mí, haber leído la obra de Freud fue una de las experiencias literarias de mi vida. ¿Por qué literario? Porque es literario, claro que sí, porque ves un tipo buscando. A mí siempre buscando y contradiciéndose y equivocándose y poniéndose neurótico por la equivocación y contando la equivocación y corrigiéndola y después volviendo a revisarla. Y a mí, más allá de los descubrimientos, lo que a mí más me impresionó de esa obra era él contándose como personaje buscando, corrigiendo, buscando, corrigiendo. Como un detective que se logra. Como un detective y como un gesto de libertad frente a cualquier tipo de concepción dogmática, inclusive las propias. Entonces, a mí me parecía... Yo cuando me acuerdo... A ver, ¿y cómo sigue esta novela? De él buscando dónde está el síntoma y cuál es la teoría que podría explicar esto y cómo se desarmó la teoría. Y a mí, yo creo que eso, para mí, si yo tuviera que decir algo que me dio esa facultad fue el conocimiento a fondo de esa obra. Y cuando alguien me decía, ¿qué te gusta leer? ¿Qué me recomendás para leer? Así digo, buscá alguien que te explique cómo empezar por las obras completas de Freud y cómo seguirlas. Y si lo tuvieras enfrente a Freud, ¿qué le preguntarías como periodista? No, si cree que sirvió para algo todo. Si no cree que... Lo primero que se me ocurría, si no cree que... ¿Enamoraste a alguna paciente? En algún momento le preguntaría algo. No salió la primera. Al final vas al chisme. Pero la primera no, la primera no. La primera si cree que al final descubrió la verdad que buscaba. O si cree que la búsqueda de la verdad fue suficientemente rica para ejercerla, más allá de que llegue algún resultado o no. Pero la pregunta es para... Esto es solamente para que entre confianza para preguntarle lo último. ¡Una mina! Eso es. No, pero acá, la táctica tuya... Las preguntas que más te sorprenden, ¿las tenés de antemano o se te van ocurriendo... ¿Con las repreguntas o con el conocimiento? O a veces pactás una pregunta seriota para llegar a la pregunta pública. Yo te voy a decir, para mí, la pregunta de un reportaje es cuando va al punto débil del tipo. Es decir, por ejemplo, hoy estuvo Charlie Alberti. ¿Cuál era la pregunta? Era Cerati. Y vos vas ondeando y como sobrevolando el tema a ver si podés entrar o no. Y es el momento de hacer la pregunta y a ver si el tipo quiere hablar. Pero en radio es crear el clima para que el tipo se sienta cómodo para poder contar eso. Yo te voy a decir algo porque aparte se lo dije hace muchísimos años. Hace muchísimos años. Te lo dije a vos. Que para mí él es el mejor que puede hacer entrevistas. Incluso le dije, vos tenés que hacer, a nivel de la televisión, es entrevistas. Para mí, escribe muy bien, es provocativo. Pero para mí, a nivel de las preguntas, lo que consigue del entrevistado Ernesto, para mí es lo mejor que hace. Dentro de lo que hace muy bien. Ese fue Alfredo Zayat hablando de su amigo Ernesto Tenenbaum. Ahora Ernesto Zayat propone el país de la libertad. Alfredo Zayat. Perdón, Alfredo Zayat. Está bien, lo juntaste, lo juntaste. Ernesto Alfredo Tenenbaum y Ernesto Zayat. ¿Por qué programaste esto? La primera que te dije fue parte de mi infancia. Esta es mi adolescencia. Esta es mi adolescencia central. Después cuando pasa el tiempo, uno hace la revisión y dice, mira lo que decís. Parece muy sencillo. Pero la verdad que mi adolescencia fue la dictadura militar. Hipólito Vieites, 1978, 1982. 1978, sí. 1982, digamos, dictadura militar. Hipólito Vieites, de Luqui como el director que venía de la Fuerza Aérea. Uniforme, pelo cortito, corbata. Todo era una cuestión militar. Y yo durante toda la adolescencia estaba en una organización juvenil judía de izquierda. Pero bien de izquierda, digamos. Si querés, una izquierda marxista. Y si querés, una onda hippie, digamos, con mi bandeja de vinilo que tenía ahí, con auriculares, tenía una serie de vinilos. Uno de ellos era el vinilo de León Gieco. Uno del primer libro, el primer disco. Tapa Amarilla, que incluso se la entregué a mi hija cuando ocupió 12 años, como el legado, ¿no? 12 años en la comunidad judía, lo que es el Bat Mitzvah, digamos. Se lo entregué como legado porque era algo muy mío de la rebeldía de la adolescencia. Y como ella empezaba la adolescencia, era parte de delegar la rebeldía juvenil, digamos. Rebeldía con la familia, con los padres, con los poderes establecidos y todo. Y cuando escuchaba a León era eso, era eso. Digamos, en el país de la libertad, en un contexto muy difícil y ahí es donde tenía la puerta de que abría mi libertad. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Preguntas Empezaron las vacaciones de invierno ¿Y a dónde se va invierno? Las cigüeñas ¿Vuelan en las horas pico? Si gana Macri ¿Me exilio en Tecnópolis? Si partir es morir un poco ¿Morir es partir un mucho? Si Norteamérica, que está arriba en el mapa, se cae ¿Lo hará sobre Sudamérica? El tiempo ¿Por qué no se relaja un poco? Preguntas El holograma va mucho Bueno, acaba de ganar Paraguay La rock and pop, ¿no? Permanentemente le decía Acercate Acercate al micrófono Decime a mí también Porque salgo lejos Pero hace años Mirábamos tenis Nosotros dos en el momento de la legión Acercate al micrófono Jugábamos los sábados a la mañana Y nos la pasábamos mirando los partidos de Teri con este Alfredo Sayad lo reta A Ernesto Tenemau Siempre me reto ¿Y vos no lo retás? No, no Este, no Yo soy un obsesivo ¿Sos una madre judía safaradía? No, no, no Yo soy un obsesivo Y ordenado En eso sí Entonces Este es lo opuesto Mirábamos Entonces Habla Pensando que está No en la radio Que hay millones Escuchando Entonces vos tenés que tener una responsabilidad Al lado del micrófono Y yo me voy acá Ya estoy afuera Bueno El tipo afuera Ni te pongas por suerte Todavía no te tiró el vino Porque fíjate que lo tiene bien lejos Mirá Te voy a contar una anécdota Espero que nos escuchen por ahí Está Vamos Toda la gente que está cerca mío Sabe que yo me vuelco las cosas Que soy así Muy de torpe Y Hace un ratito Estamos cenando con nuestras mujeres Mi mujer a mi derecha Alfredo al frente mío Y en diagonal a mí La mujer de Alfredo Y Llego una berenjera Para poner en pan Qué sé yo Y mi mujer me dice Guarda que te vas a volcar Una berenjera en el Pullover Este Yo me pongo el El pancito Y dicho y hecho Cucho me voy a ser Y le digo Shhh ¿Me vas a qué? Y no me vio Acaba de enterarse Está por ahí La próxima vez que le avisa a la berenjena Pero no, escuchame Estamos en la roca Un poco Digamos acá no tenés diario No tenés tanto Ni nada No, no Es un desastre Un desastre Y a veces él hace papelitos Y empieza a hacer ruido Yo le sacaba todo Era muy gracioso Mientras que estaba Yo empezaba a sacar todo Al lado de él Porque hace ruido Una vez me pasó al aire Estaba argumentando Una pregunta Y había una copa Y se Pah Y se hizo concha Pero viste que a veces Traen esos papelitos ¿Cómo se llama? Y empieza Empezaba a hacer ruido Está el loco La puta Ernesto Me quedé Me quedé con Con esa Pregunta Que siempre hay una pregunta Sensible y jodida Para cada entrevistado ¿Vos qué pregunta te harías? Este ¿Qué sé yo? Y en este momento Si yo me tuviera enfrente Indagaría sobre Todo este proceso Sobre El famoso ¿Qué le pasó a Tenenbaum? A ver Este ¿Qué le pasó? Que era tan progre Y se volvió tan Y toda esa discusión ¿Entendés? Este Solo se mete la boca Y bueno Vos me preguntás ¿Qué pregunta si no? Ahora La Lo peor es Miguel Es que yo hice La pregunta Pero esperá Esperá Ahora no me pidas Que la responda Vos me preguntaste ¿Cuál era la pregunta Que yo me haría Si me tuviera como entrevistado Yo haría esa ¿Cómo la respondería? Preguntarle al entrevistado Ahora soy entrevistador ¿Qué le pasó a Tenenbaum? 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 Gracias.